Una escalera de eucaliptus sobre un cerco de madera fue la solución que los propietarios del Fundo Mónaco en la región de O'Higgins otorgaron a la demanda de pescadores y lugareños para poder acceder a la playa. Esta medida fue calificada como una burla. Quienes quieren llegar al mar deben caminar cerca de 8 kilómetros ya que el acceso vehicular sigue prohibido. El conflicto continúa y quienes quieren que se abra el camino piden la intervención del Ministerio de Bienes Nacionales. El reportaje es del periodista Cristian Acuña. Ah, ya. Ese los van a cortar el camino. Estos son caminos privados. Sí, que tienen a la montaña de las vuelcas más que se me ve. ¿Cómo se puede llegar a la playa así? Pero yo le dije, ¿podemos hablar? Pero afuera, esto no es afuera. No, pero aquí estamos en la propiedad de... Sí, pero ahora están escondidos aquí, güey. No. No vamos saliendo. Vamos saliendo. Está bien, pero no vuelva. Una protesta pacífica realizaron propietarios de pequeñas parcelas del interior del Fundo Mónaco en la región de O'Higgins para exigir la apertura del camino que lleva a la playa. La manifestación es una de las consecuencias del reportaje de Chilevisión Noticias que evidenció el no cumplimiento de la resolución número 5 del año 1984 del Ministerio de Bienes Nacionales que fija los caminos de ingreso a las playas del sector Cardenal Caro. Están abusando de la gente que trabaja acá. Esto debería estar libre hace mucho tiempo. No sé quién está detrás de esto. Por eso estamos acá, para que se abra esta puerta. El problema más grave de nosotros es que están con esta cámara que tienen acá y anunciando que van a poner guardia en la noche y todo. Y yo subo entre trabajo de noche, llego 3, 4 de la mañana. Y acá en una de esas te confunden y te pueden agarrar a palo, pegarte un balazo. Este lunes por la mañana amaneció instalado un improvisado paso peatonal que no existía la semana pasada cuando visitamos la zona. Una medida que, dicen los lugareños, es insuficiente. Pero no puede ser que la gente esté amenazando a los otros. Hay gente que acá, como estos señores, trabajan, dependen, tienen su sustento y no puede ser que tengan que caminar a pie para llegar acá. ¿Qué le parece esa escalera? Horrible. No sé quién dio esta orden del gobierno, no creo. De ser alguien que no está haciendo bien la pega, ¿no? El que está detrás, pero imposible, llegar acá, cargar, atado de cocheo, pesan 40 kilos, 50, venir 7 kilómetros al hombro y después volver y dejarlo. Pescadores artesanales, propietarios de parcelas, lugareños y autoridades regionales exigen que el paso a la playa en este lugar no sea solo peatonal, sino que vehicular, al igual que el abierto en el año 2017, en la playa vecina conocida como Topocalma. Yo lo único que espero, como consejero regional y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE y del gobierno regional, es que el ministro aplique lo que tiene que hacer, que es ordenar la apertura de estas vías. Fue la semana pasada que, en compañía del consejero regional Bernardo Cornejo, comprobamos las dificultades que aquí existen para llegar a la playa. Como soy propietario, tengo acceso al candado del Fundo Mónaco, que es la famosa Puerta de los Patos, que muchos pescadores conocen, que ahora vamos a abrirla y vamos a poder ingresar para que conozcan la realidad de acá de toda la gente. Abrimos la puerta. Sorteamos entonces el primer obstáculo. Continuamos el viaje a la playa del sector Mónaco. Este paisaje deberíamos encontrar al llegar. Sin embargo, en los últimos metros del camino ocurre esto. Ah, ya. Ese lo van a costar. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Para llegar a la playa? Estos son caminos privados. Sí, que tienen la voluntad de darse vuelta en el mismo mes. Ah, ya. Ah, ¿pero este lo es? Sí. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le viene a venir aquí en mi propiedad sin pedir permiso? Lo que pasa es que... No sé lo que pasa es lo que pasa. Estaba en una propiedad privada. Las indicaciones de la resolución número 5 del año 84... No, no me interesa, guárdese un momento. ...nos indica que... No me interesa. Este es el acceso a la vía que está aplicada a la playa. Es falco. ¿Esto es falso? Sí, ¿de qué año es esto? De 1984. Es una resolución... Dice que nos pasamos bastante agua bajo el río. Pero las resoluciones son resoluciones y me están fijadas por... Hay 12 propietarios después de esto. 12 propietarios... ¿Entiendes eso? Sí, pero cambian la propiedad, pero no lo que está fijado por la norma y la ley. No hay camino, los caminos se han arado. Mire, todo esto no existía. Los bosques... Pero la resolución lo establece que hay una vía... No, señor, que establece nada. ¿Ustedes hicieron el camino? No, no. ¿Quién lo hizo? No, no. A ver, contésteme la pregunta. La norma tía... Contésteme la pregunta. Contésteme hablar. No, usted me tiene que dejar hablar a mí porque yo soy... Bueno, háblate y luego hablo yo. No, hablo yo. Perfecto, hablo usted. Y vamos a hablar de allá afuera. Por favor. Ok. O sea, usted dice que esta no es la vía de acceso. Esta es una propiedad privada. Ya, ya, ok. Siempre vamos a dar la vuelta. Frente a la negativa de dejarnos ingresar a la playa junto a la autoridad regional decidimos regresar al vehículo. Otro automóvil de la familia Jaramillo llega al lugar. Uf. Terrible, ¿eh? Uno no cree que en esta época, en este siglo, vivamos esto. Un amedrentamiento. Pero claramente, o sea, imagínese la forma violenta de... O sea, esto es una encerrona prácticamente, te ponen un vehículo adelante, otro atrás. Al salir, somos seguidos de cerca. Ahí atrás viene el auto. Nos viene escoltando para sacarnos. Sí, para sacarnos. La única forma es actuar con la fuerza pública, ¿no? Nos están escoltando, pero esto ya no sería la propiedad de ellos. No, estamos fuera de la propiedad de ellos. Ya, pero mejor vamos a tu propiedad. Ok. Buscamos tranquilidad en la propiedad del empresario Camilo Jiménez, la que está en medio de las tierras de la familia Jaramillo. Esta es tu casa. Esta es mi propiedad. Aquí tenemos una parcela hace más de 25 años. Y tal como a los pescadores, nosotros también nos impiden el paso a nuestra misma propiedad. Están los vehículos. El hostigamiento continúa. ¿Algún problema? Sí, claro. ¿Cuál problema? De los altos problemas con usted. Cuénteme, mujer. Venga, para que conversemos. No, venga. Usted va acá, sí, que te pase con cuidado porque ya viene más que... Y efectivamente a los minutos llegan más integrantes de la familia Jaramillo, los mismos que nos impidieron el paso a la playa. ¿Andan viendo qué posibilidades de camino hay? ¿Es la idea? Claro, como lo que pasa es que hay una resolución del 84, que fija las vías de acceso y está vigente. No, no está vigente en este fondo, si este fondo se lo tió. Puede haber un proyecto que puede llegar a hacerlo. ¿Ok? Puede ser, y si el día de mañana hay una autorización. No, pero la resolución sí existe. Sí, pero hoy día no se puede porque hay muchos dueños. No hay que metan la cuchara y yo... No hay una orden, no hay nada. No se ha derogado esa resolución de los chiles. Sí, pero hoy día no hay. Lo que pasa es que lo que cambia son los propietarios cambian. En eso sí estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué no cambia el coche? Pero no cambia la vía. La fijación de la vía no cambia. ¿Ese no nos atribuye porque pasa por encima de nosotros? No, si no pasa por encima de nosotros. ¿Cómo que no? No, 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 no. Luego de la discusión y el amedrentamiento, comenzamos a salir del sector en nuestro vehículo, pero continúan siguiéndonos y nos hacen nuevas advertencias. Voy a ver, no me saque ningún papel de eso porque no. Resolución número 5 al año 80. No me importa un poco, no está vigente. ¿Eso es lo que me para mí como ley? No, porque quise ser una nueva ley. Le vuelvo a decir. Tiene que traer una orden de ausencia. Pero nosotros vamos saliendo. Si quieren, está bien, pero no vuelva. ¿Está claro? Si quieren expropiar el camino, yo se lo vendo. Me lo hagan y pasan. Hagan el camino pavimentado, todo lo que quieran, pero lo expropian. ¿Está claro? Muchas gracias, hasta luego. Pero llevamos los antecedentes de lo ocurrido al Ministerio de Bienes Nacionales. Fuimos a ver distintos caminos que están en una resolución del año 1984. Lo primero, ¿esa resolución está vigente? Sí, esa resolución está vigente. Ese es el mecanismo a través del cual se fija un camino para llegar a un bien nacional de uso público. Entonces nosotros entramos por un camino correcto, digamos. Sí, ustedes entran por un camino correcto y perfectamente puede formar parte de una propiedad privada. Eso hay que comprenderlo. Esto opera como las servidumbres. Estos no se inscriben en ninguna parte, pero queda el decreto, en virtud del cual, que ustedes lo duran en sus manos, en virtud del cual el decreto, el intendente fija ese acceso. El pasado 14 de febrero fue publicada en el diario oficial la ley de playas libres que permite ahora sancionar a quien impida el paso a las playas con montos que van entre los 5 y 10 millones de pesos. En tan solo dos meses, el Ministerio de Bienes Nacionales ha recibido 809 denuncias, entre ellas las expuestas en este reportaje. Casos que grafican abusos de quienes se sienten dueños de las playas, un bien que por ley puede ser usado por cualquier persona. La pregunta es, ¿qué reacción tendrá el Ministerio de Bienes Nacionales respecto de esta denuncia?